Hola mi gente, bienvenido a tu canal, a nuestro canal Toma tu like Buenaventura. Hoy estamos aquí en la Galería José Hilario López, compartiendo esta buena noticia, su inauguración. Los invito a hacer un recorrido por este nuevo establecimiento. Esto es una muy buena noticia para nuestro distrito. Toma tu like. Mi nombre es Elemina Angulo Riasco, trabajo aquí en la Galería José Hilario López. Hace 30 años que estoy haciendo las comidas típicas de aquí del Pacífico. Me siento muy satisfecha porque nos entregaron la Galería, lo que tanto estábamos esperando. Entonces yo invito a todos mis clientes, comienzo a trabajar, para que vengan a seguir deleitando los platos típicos que yo preparo. A los de afuera, de Buenaventura, a todos mis clientes, todos los que vengan aquí a la Plaza Osilario López, que está muy bonita. Y le pido a los turistas que regresen otra vez a la Plaza Osilario López, porque ya estamos aquí en la Galería y ha quedado muy hermosa. Que vengan a deleitar todos los platos típicos de acá de la Costa del Pacífico. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Gladys García Riascos. Tengo 39 años de laborar en la Plaza de Mercado Osilario López. Estoy muy contenta porque por fin nos entregaron la plaza. Vamos a comenzar a laborar. Tenemos muchas palabras de agradecimiento. Aquí estoy para invitar a las personas de aquí de Buenaventura, de todo alrededor y de todo Colombia, a los turistas que regresen a la Plaza de Mercado, que ya estamos aquí ofreciéndoles nuestros deliciosos platos de la Costa Pacífica. Ya estamos a la orden para seguirles deleitando el paladar. Muchas gracias. ¡Gracias! Buenos días, yo me llamo Laurentina Hermen Cierazo. Aquí estoy 30 años trabajando aquí en esta galería. Estoy muy contenta porque hoy la estamos inaugurando, esperando a mis clientes para que me vinieran a comprar mi hierbita. Y les vendemos manzanilla, hierbabuena, ocalito, orégano. Entonces estoy muy contenta por la galería que hemos recibido. Está muy bonita y muchas gracias. Hola mi gente, esta es la nueva galería Josilario López. Realmente quedó genial, quedó hermosa, quedó muy bonita. Damos muchas gracias a Dios por esto. Igualmente agradecemos a todas las personas, a la administración, por su gestión para que esto fuera posible. Seguiremos aquí en Toma to Life compartiendo buenas noticias. Gracias.